Bueno, empezamos nuestra primera, nuestra primera jornada de presentaciones hoy día. Eh tenemos a Fernández San Martín, Xiomara Hernández, Felipe de la Vena, Pablo Muñoz, Paula Peralta, Juan Rosales, Sofía, Beatriz, eh Javiera, Pamela, Valentina, y el primero por empezar, iniciar esto sería Cristóbal, Mateluna, ¿Está por ahí Cristóbal? ¿Está por ahí ¿Estás aquí Cristóbal? Sí, estoy aquí nervioso. Estupendo, ya, empecemos. Salgo de acá de compartir y la pantalla es toda tuya. ¿Se ve bien? Sí. Sí, se ve bien. Se ve y se escucha. Perfecto. Ok. Buenas tardes, buenos días, profesor, compañeros, compañeras, mi nombre es Cristóbal Mateluna y voy a darles una exposición sobre mi trabajo de análisis del viaje del héroe a un personaje de ficción perteneciente a la saga Assassin's Creed llamado J. Patrick Cormack. Ahora bien, sin más preámbulos, empecemos. Primero, el monomito o el viaje del héroe. ¿Qué es? Bueno, es la estructura universal esencial de los relatos mitológicos, mitos, cuantadas, leyendas, etcétera. El cual fue introducido por primera vez por el profesor y antropólogo Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras de 1949. Por cosa de tiempo, no voy a explicar todo, sino que simplemente me salgo. El modelo Campbell empieza así, la partida y la separación. Aquí se puede encontrar el mundo cotidiano, la llamada a la aventura, el rechazo a la llamada, la ayuda sobrenatural, la travesía del primer umbral y el viento de la ballena. Seguido a eso, viene el descenso, la iniciación y la penetración del viaje. Que comienza con la senda de las pruebas, el encuentro con la diosa, la tentación, la reconciliación con el padre, la apoteosis y la bendición final. Para concluir con el regreso, el rechazo al retorno, el vuelo mágico, el rescate desde el mundo exterior, el cruce del umbral del regreso, la poción de los dos mundos para terminar con la libertad para vivir. No obstante, Campbell no fue el único, sino que en su libro El viaje del escritor de 1992, el Christopher Bogler, también creó su versión del viaje del héroe, aunque basado en el modelo de Campbell, pero más acotado. Ahora sí bien, más adelante voy a explicar el viaje de Che a través del modelo Bogler, así que encuentro que en este caso sí es pertinente explicar cada uno de los puntos. Comenzando con el mundo ordinario, que es todo aquello que conoce el protagonista, tareas diarias, sus amigos, familiares, todo lo conocido. Le sigue la llamada a la aventura, que es un evento que rompe esa naturalidad de su mundo, es algo extraño, desconocido, a lo cual tiene que enfrentarse. Seguido a eso, viene el rechazo de la llamada. El héroe siente la comodidad de este mundo ordinario como que rehúye de ella, no quiere enfrentarla. Y es entonces cuando se encuentra con el mentor. Es una entidad que le impulsa a aceptar la llamada, a través de conocimiento, entrenamiento, etcétera. Puede ser lo que sea, pero lo hace aceptar esa llamada. Le sigue la travesía del primer umbral, que es aquí donde se rompe la cotidianidad y entra al mundo especial, porque tiene que enfrentarse a una prueba que de por sí ya indica el inicio de la aventura. Le siguen los aliados, los enemigos y las pruebas. El héroe se enfrenta a esta nueva aventura, pero muchas veces va perdiendo el ego porque en ciertos casos fracasa, pero se vuelve a levantar. Y a través de toda esa travesía consigue aliados y a la vez también consigue enemigos. Después le sigue el internamiento en la caverna más profunda, que es donde el héroe tiene que enfrentarse a lo que más tiene. Aquello que no es como que tenga un control sobre él, pero es el mayor peligro, pero también aquí encuentra el objeto de su búsqueda. Después le sigue la odisea, porque el día siendo, aquí no sale, pero es el calvario. Son todas las pruebas que tiene que enfrentar el protagonista, los adversarios que tiene que cruzar, las pérdidas, las ganancias. Todo se condensa aquí para dar paso a la recompensa final, que es aquello que durante toda esta travesía ha venido buscando. Y después con eso viene el regreso, que es aquí, en este punto donde lo que realizó aquí y todo lo que eso acarrea explota, porque quien enfrenta las consecuencias de todo su viaje, le sigue la nueva resurrección. Junto con el internamiento de la caverna más profunda, es el segundo momento en el que el protagonista está más cerca de la muerte, pero logra superarlo y renace con un nuevo ser. Para regresar con el elixir, aquí vuelve del mundo especial al mundo ordinario, con más conocimiento, o incluso con regalos, o algo que le recuerde que pasó por el mundo especial. Ahora, presentación del objeto de estudio. Voy a aplicar el modelo de Bogler a un juego en específico de una saga conocido como Assassin's Creed Rouge, publicado el 11 de noviembre del 2012. Primero que todo, quiero darle un concreto. En esta saga existen dos bandos, los asesinos y los templarios. Los asesinos buscan luchar por la libertad del hombre. Por el otro lado, los templarios buscan el orden del propósito, incluso si es a través del control. Y entre medio de esos dos bandos existe una serie de seres que vinieron antes que nosotros, conocidos como los ISO, quienes crearon al hombre y dejaron, antes de desaparecer del mundo, una serie de artefactos. Y es por esos artefactos que están luchando tantos templarios y asesinos dentro de este videojuego. Ahora, sin más, continuemos. Primero, el primer acto coincide con el mundo ordinario. Y aquí está nuestro protagonista, el héroe, Jake Patrick Cormack, de 24 años, perteneciente a la hermandad de los asesinos. Y el contexto histórico en el que vive este joven corresponde a 1652, cuatro años antes de la guerra de los siete años. Recuerden este dato porque él, más adelante, va a ser vital en esa guerra. En el mundo de Shane, también existe otras personas. Empezando por Liam O'Brien, quien es el mejor amigo de Shane desde los ocho años. Él fue el encargado de que Shane se uniera a la hermandad. El siguiente es Hope Jensen, quien es la maestra de Shane. Ella ha sido la que más ha pasado tiempo entrenándolo. Y quien tiene una opinión sobre él, que tiene mucho potencial, pero realmente no le ve muy arraigado a la causa de seguir entrenando y mejorando. Otro personaje que también forma parte de su mundo es el chevalier Luis Joseph Gaultier, quien no es ninguna sorpresa de que no sea muy relevante la vida de Shane porque no se lleva muy bien. A menudo cuando se juntan, tienen varias discusiones y a veces terminan en peleas. El siguiente es que se coace, quien es el primer nativo americano perteneciente a la hermandad y una de las figuras centrales en la vida de Shane. Vendría siendo Aquiles Davenport, quien es su mentor. Él es el líder de la hermandad de los asesinos coloniales. Prosigamos. Ahora, la llamada a la ventana. Si bien Shane a través de los años ha cumplido diferentes misiones, posiblemente una de las más importantes es en 1754 cuando asesina a Lawrence Washington, quien es el hermano mayor del que pronto sería el primer presidente de los Estados Unidos. También consigue dos artefactos de los precursores. Una caja y una clase de manuscrito que juntos indican la posición de los yacimientos donde se pueden encontrar esta clase de fragmentos. Bien. Y es por eso que Aquiles le ordena a Shane viajar a Lisboa, donde estaba posicionado uno de ellos, para que tome control de este objeto. Y eso da paso al rechazo a la aventura. Si bien no se dice actualmente, pero fácilmente. Disculpa, disculpa que esto vale, es que te quedan dos minutos y estás recién empezando. ¿Calculaste bien el tiempo o no? No. Vas a tener que mostrar más, claro. Claro, tienes que mostrarlo, mostrar más, porque si vas muy al detalle, no vamos a alcanzar. Es que son relevantes esos datos. Bueno, ya. Voy a hacerlo rápido, entonces. Bien. La perseverancia y su búsqueda de mostrar su valía, aparte con sus maestros, le impulsan a seguir su búsqueda a través de la travesía del primer umbral, pero fracasa al remover el objeto, se provoca un gran terremoto que destruye a Lisboa. Esto le crea una gran carga de conciencia y culpa, por lo que se ha obligado a traicionar a quienes una vez consideró sus amigos. Tras esto empieza el segundo acto, que son las pruebas, aliados y enemigos. Shane perdió a sus antiguos amigos. Ahora ellos se convirtieron en sus enemigos. El primer amigo que conoce es el coronel George Monroe, que si bien pertenecía al bando contrario de los templarios, después va teniendo más aliados, como sería Christopher Kitts, que lo acompañará en sus batallas navales a futuro. La aproximación a la caverna más profunda, en un momento más peligroso a Shane, el coronel le entrega el manuscrito en el cual tenía posición. Al saber que el coronel va a enfrentarse a los asesinos, decidirá ayudarlo. Pero en ese entonces es descubierto, ya que a pesar de que lastima a que se cobase, logra sobrevivir. Por lo tanto, se sabe su identidad. La odisea o el carvario. Mata a que se cobase, pero también matan a con el mongro. Se une a la orden de los templarios y es ahí donde conoce al gran maestro de la orden, Heitan Kenway. También es bastante influyente la guerra contra los franceses y es por ello que los británicos consigan hacerse con el control de las colonias americanas. Mata al legendario asesino Adewale, a quien al principio no quería matar, pero al cruzarse en su camino, decide liquidarlo. También aquí se encuentran dos momentos muy dolores en la vida. Tiene que matar a su maestra, a quien, según indicios, tenía sentimientos por ella, si bien no de amor, pero una cierta atracción. Y también tiene que matar a quien era su amigo de la infancia para impedir que consiguiera los recursos de los precursores. La recompensa. She tuvo que sufrir mucho y realmente no se puede conseguir una recompensa, pero logró su objetivo, impedir que los asesinos se hicieran con el nacimiento de precursores y cualquier persona que lo intentara, ya que Heitan pierda el interés al saber lo peligroso que son ellos. Aún así, Heitan le dispara a Aquiles para que no vuelva a interferir. El camino del regreso. En ese tercer acto, estas fotos representan todas las consecuencias de su viaje. Si bien ya derrotó a sus enemigos, esto es todo lo que ha sufrido. De aquí, pasó a otro extremo completamente diferente. Traicionó a quienes amaba y perdió a muchas personas importantes para él en el campo. No obstante, con eso consigue resurgir en un hombre con una determinación infalible y bastante poderosa. Cualquiera que lo intente enfrentar tendrá que atenerse a las consecuencias. Y ahora estamos con el retorno de Leixx, el mundo que conocía ya ha desaparecido, pero ha entrado uno nuevo. Ahora estamos en el año 1776 y con la ayuda de Benjamin Franklin consigue entrar al Palacio de Versalles y asesinar al asesino Charles Dorian para conseguir la caja de los precursores que Haynton le había pedido hace años. Y es entonces que abandona su credo. Ahora decide convertirse, ahora es un templario hecho y derecho que busca el orden y la estructura por sobre todas las cosas. Y bien, la última parte son las proyecciones de caso de estudio. La primera es que quiero aplicar el mismo modelo de campo a la vida de, a la historia de Chey. Aplicar los prototipos propuestos por Vogler, como qué tipo de héroe es, un antihéroe, un sabio, etc. Y también a los demás personajes de la historia para ver si estos van evolucionando dependiendo de la perspectiva del protagonista o si en base a la historia siguen exactamente igual. Y bien, esa ha sido mi presentación. Sé que podría haberla hecha mejor, pero les agradezco mucho la atención. Gracias. Bien. Oye, y como conclusión, porque pasaste a las proyecciones y dijiste, ¿podrías volver a la lámina de proyecciones, por favor? Mencionaste en tus proyecciones tres cosas sobre lo del prototipo, visualizar el prototipo propuesto por Vogler, el personaje, visualizar la evolución. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿De los prototipos? Sí, ¿por qué lo de Vogler? Principalmente porque era como lo siguiente después del viaje del héroe y también porque me gustaría saber si realmente en qué se basa eso de los prototipos, si es la historia que va viviendo el protagonista obviamente, pero los otros personajes como ese acaso tienen que tener historias propias o va cambiando el tipo de prototipo dependiendo de la perspectiva del protagonista. Por ejemplo, antes algunos eran sus mentores, pero ¿de qué forma a futuro como cuando están enfrentados, cómo los verá ahora? ¿En qué prototipos se pueden cancillar en ese caso? Si es la historia que tiene más control sobre cómo se percibe un prototipo o si acaso es la perspectiva del protagonista. Eso es como lo que me llamó la atención. Ya, ya, bien. Bien, bien, bien. Bien, muchas gracias. Un aplauso. Un aplauso. Lamento haberla hecho tan rápido, pero tenía que expresarme más para... No, es que Cristóbal, es que el objetivo, por eso yo le insistí tanto, el objetivo de la presentación es lamentablemente hay muchas condiciones que no están adecuadas. Deberíamos haber tenido más clases, deberíamos haber tenido más tiempo, o sea, yo lo siento mucho por todos, pero el punto es que tenemos que adecuarnos a esto, a esta realidad. Tenemos una hora de clase, veinte minutos, diez minutos por presentación, quince minutos hazlo más, en este caso de que no haya comentario, así que son adaptaciones que tenemos que hacer, estamos forzados a hacerlo. Pero bien, pues, bien, muy bien. Fernanda y Xiomara, ¿podrían ustedes ahora pasar a mostrarnos de qué se trata su presentación, por favor? Yo salgo de acá. Bueno, profe. Me parece que estaba silenciada, pero dije que bueno. Muy bien, adelante, chiquillas. Buenos días, profesor y compañeros. Buenos días. El día de hoy les vamos a presentar El viaje del Ere a través de Neon Genesis Vandalium, que es una serie que no solamente ha tenido una gran influencia en medios similares de la industria, sino que también ha marcado a toda una generación, tanto en Japón como alrededor del mundo. Bueno, como comentó mi compañera, vamos a partir por qué es Neon Genesis Evangelion. A grandes rasgos, Evangelion, como se le conoce, nos presenta un mundo post-apocalíptico donde más de la mitad de la población habría sido exterminada. Para poder vencer a estos ángeles, que se les conoce, pero en realidad son alienígenas, es necesario que NERP designe pilotos que puedan manejar lo que se les conoció como Evangelion o EVA, que son unas herramientas, por así decirlo. Sin embargo, estas máquinas gigantescas no podían ser pilotadas por cualquier persona, sino que era necesario que fuese un adolescente elegido. Y eso nos daría como la cabida a poder elegir a nuestro héroe. Si bien elegimos este caso, fue principalmente porque siempre que nos han relatado el viaje del héroe, tomamos como referencia a alguien de Disney o tal vez el Señor de los Anillos, de Star Wars, y nosotras quisimos ir un poco más allá y ver si es que acaso en Japón se podía cumplir los pasos vistos en el viaje del héroe, desde esa perspectiva. El análisis de nuestro trabajo lo realizamos a través del viaje del héroe, según Christopher Gugler. Y para resumir un poco, este viaje cuenta con dos fases principales por las cuales el héroe debe transitar. El primer acto, por el cual el protagonista, quien lleva una vida común y corriente, recibe un llamado a la acción a causa de alguna problemática. Este rechaza el llamado, pero al encontrarse con algún tipo de guía o mentor, quien le entrega las herramientas necesarias para luchar, decida aceptar su destino y cruzar el portal que lo separa del mundo ordinario. Después se encuentra el segundo acto, que consiste en todas las luchas, los aliados y los enemigos con los que el héroe se debe tocar. Existe también una preparación para enfrentarse a un desafío mucho más grande, en el que se debe poner en riesgo la vida de los personajes, pero al sobreponerse a este peligro se le otorga una recompensa. Y finalmente el tercer acto, que narra cómo el héroe debe abandonar este mundo especial y regresar con la recompensa. Pero antes de cruzar el umbral, se enfrenta una vez más con la muerte y para poder vencer debe utilizar todo lo aprendido durante el viaje y así poder regresar al mundo ordinario con el elixir para poder cambiarlo. Bueno, para llevar a cabo esta comparación entonces separamos en dos grandes grupos, en los primeros seis nos encontramos con varias diferencias. Quiero decir, en los primeros seis no encontramos grandes diferencias, puesto que el mundo ordinario sí se cumple totalmente, ya que el protagonista llene desde otra ciudad hasta donde se encuentra el problema. Lo mismo pasa con el llamado a la aventura. Literalmente el padre de Shinji le dice que tiene que pilotear el EVA y que no tiene otra opción. El rechazo a la llamada sí se ve reflejado prácticamente durante toda la serie. Shinji no quiere ser un héroe, por así decirlo. Hay una diferencia cronológica en cuanto al encuentro con el mentor, puesto que sucede antes de la tercera etapa. Y si bien hemos conocido otros mentores, no es el caso de Misato, que toma un rol más maternal, increíblemente, para Shinji, que es el nombre del protagonista. La travesía del primer umbral también está muy semejante al modelo que conocemos, porque Shinji realmente nunca ha estado de acuerdo con la misión y suele mostrar arrepentimiento a lo largo también, en varias ocasiones. En cuanto a las pruebas, aliados y enemigos, eso totalmente cumple con el modelo establecido por Vogler. En la aproximación a la caverna profunda, más que prepararse para un nuevo desafío, los personajes solamente buscan sobrevivir, ya que la salud mental y física de todo el cast se ve deteriorado con las batallas y con el paso del tiempo. Y también, como mi compañera explicó antes, es que durante esta fase, nuevamente Shinji se niega a continuar con su misión. Durante esta parte de la historia también, a pesar de que todos se ven amenazados por una fuerza mayor y ocurren batallas físicas y literales, como sería la OTCA, aún así el principal conflicto que se da durante la serie es psicológico y entre los mismos protagonistas. El nuevo enemigo, son a prueba de eso, ya que en vez de buscar como eliminar a los protagonistas, busca más que nada la evolución del ser humano y que eso sería a cambio del individualismo de cada persona, ya que se eliminarían las barreras del cuerpo y se uniría a toda la humanidad en un solo ser con una sola mente. Pero a pesar de eliminar la individualidad de cada persona, esto también conllevaría a erradicar la soledad y el dolor por el que pasan todos los personajes. Y que esto realmente es como el punto principal de la serie, es que si vale la pena dejar de existir como individuo, por el bien emocional de cada persona. Aún así, el protagonista hace por estas condiciones y se inicia este proceso que es llamado instrumentalización humana, ya que el principal conflicto de Cindy es la soledad y el amor, ya que desde pequeño fue abandonado por sus padres y realmente nunca nadie le ha mostrado efecto. Y la única forma en que el mundo empezó a tomarla en cuenta fue cuando empezó a pilotear el EVA. Por eso a pesar de no querer ser un héroe, termina volviendo igual, ya que Cindy vive por la aceptación del resto de las personas. Sin embargo, el camino de regreso y la resurrección igual sucede, ya que Cindy cuando comienza este proceso de instrumentalización se da cuenta de lo que realmente significa vivir sin un cuerpo y en la nada. Y que a pesar de que en ese mundo no puede ser herido, si es que no existe, eso tampoco remedia su soledad. Cindy decide volver a existir como individuo a pesar del miedo a ser herido y a pesar de que sabe que nadie está obligado a aceptarlo y a quererlo tal y como es, destruyendo así al enemigo y escapando de la instrumentalización humana. El retorno con el elixir es una versión un poco más desafortunada que la del mito original, ya que Cindy regresa a un mundo destrozado sin nadie más que a uno de sus compañeros. A pesar de que todos los que quieran volver a su cuerpo físico pueden hacerlo, el resto de la humanidad sigue atrapado dentro de la instrumentalización, ya que a pesar de que todo el cast quería esconderlo, al final, al igual que Shinji, todos querían vivir sin dolor y sin ser heridos. A lo largo de este análisis, como pudimos ver anteriormente, ciertamente hay varios patrones que logran cumplirse, haciendo referencia al esquema del viaje del héroe. Pero en nuestro análisis, ciertamente esta serie no busca mostrar un héroe perfecto, sino que es una... Se puede entender como una crítica para la juventud japonesa al negar a comunicarse y encerrarse en sus casas con el constante miedo de vivir en el rechazo, por así decirlo. No sé si a alguien le suena la palabra hikikomori, pero bueno, son personas que se recluyen voluntariamente y así evitan el contacto con las demás personas y su entorno. Evangelion, entonces, en su final vendría siendo una metáfora del mundo real, ya que en vez de aceptar esta instrumentación, como se mencionaba antes, o vivir en un mundo de fantasía, si lo llevamos al plano normal podría entenderse como videojuegos, anime o entre otras actividades. Shinji, el héroe, decide enfrentar el mundo real, generar conexiones, incluso arriesgarse al daño de que estas conexiones mismas puedan traerle. Como proyección en este caso, pensamos que sería muy interesante analizar en mayor profundidad el modelo multimunal, ya que al ser una serie con recursos no solamente lingüísticos, sino que también audiovisuales, es necesario analizar estos diferentes medios utilizados para poder comprender bien la historia y el mensaje final de los creadores. Como por ejemplo la animación, que cuenta con muchas escenas ampliamente discutidas entre los espectadores, como por ejemplo al final cuando el cast se le arrebata el cuerpo físico, para expresar este sentimiento de vacío, todo está animado como en forma de bosquejo y sin color. O también como la famosa escena del ascensor, que se la quiero mostrar un poco, si me permite. Sí, por supuesto, muestra. Lo que pasa es que esta escena dura es realmente una imagen sin movimiento que dura 53 segundos y que es utilizada para expresar la incomodidad y la tensión que existe entre ambos personajes y que realmente se convirtió en una escena muy famosa de la serie. Ya que primero que nada la gente criticaba esta escena como por ser animación mediocre o algo. Y realmente es verdad que durante la producción de esta serie hubo muchos problemas económicos, pero supieron superarlo exactamente con escenas inteligentes para mostrar bien mis sentimientos de los personajes y se convirtieron en una escena muy famosa. Incluso me costó mucho encontrar el video de la escena sin un cambio al final, ya que dentro del fandom así siempre se hacía mucho menos con esta escena, con la parte de la escena. Sí, así que me costó mucho encontrarla. Bien. ¿Podrían repetir lo de las conclusiones? No, que no me quedó muy claro. Aún no terminamos nuestra presentación. Ah, pero es que como hablamos de las proyecciones, por eso pensé que... Sí, pero es que esa fue una de las proyecciones. Ya, ya, ya. Perfecto. Y realmente esto del modelo multimodal también fue como una de las razones por las que pusimos la banda sonora de fondo en la presentación, ya que fue algo muy influyente dentro de la serie y que ayuda a ambientar bien el universo y queríamos mostrarlo un poco de manera más literal. Bueno, ahora sí quisiera darle gracias a todos por la atención que nos dieron y realmente invitarles a ver esta serie si es que aún no lo han hecho. Siento que si las ven ahora siendo más grandes, más adultos, posiblemente cambie un poco la perspectiva que se tenía cuando uno era más pequeño. Y eso, muchísimas gracias. Bien. ¿Algún comentario, pregunta que quisieran hacerle a sus compañeras? Me gustó mucho la presentación y me encantó que pusieran la música de fondo. Sí. Bien. ¿Algo más que comentar? O sea, ustedes revisaron el viaje del héroe, ¿les parece que funciona? Y en términos de las proyecciones y investigaciones, por favor, ¿me pueden comentar eso con respecto a las conclusiones mismas y la proyección? ¿Cómo ven lo que se podría venir después a partir de este examen del modelo? Claro, en las conclusiones fue interesante llegar que para todos los ejemplos que nosotras nos habíamos expuesto antes, siempre como que el héroe llegaba victorioso y llegaba con una recompensa y eso no pasaba aquí. Si uno lo piensa, al final era como súper deprimente. Entonces, eso nos llamó muchísimo la atención y ayudó a que este fuese nuestro caso de estudio. Perfecto. Y de ese punto de vista, en términos de las proyecciones, ¿ustedes ven posibilidades de ampliarlo con otro modelo? ¿O profundizar? Sí, sí, porque esta serie, aparte de como narrar una historia con las voces de los personajes y todo, como ya le dije, tiene muchas escenas donde la animación y la música son las que realmente ayudan a comprender la historia y tienen muchas referencias ocultas que hay que ver la serie como unas muchas veces para poder comprenderla e incluso verlo cuando ya uno tiene más edad, porque yo por lo menos me di esta serie cuando era más pequeña y yo entendí lo literal nomás. Claro, seguro, seguro, seguro. Bien, muchas gracias, un aplauso a la distancia. Muchas gracias, muy bien. Pablo y Felipe, el dúo. Sí. Sí, perfecto. Ya, tienen ahora a disposición ustedes la pantalla y todo. Por supuesto, voy a compartir. Un momento. Acá. Abre, te ves. Se escucha un ruido de fondo de que están haciendo unas construcciones y... Sí, no te preocupes. En todas partes hay ruido molesto. Bueno, vamos a comenzar entonces. Buenos días, profesor y compañeros. Buenos días. Soy Felipe Araene, mi compañero Pablo Muñoz. Vamos a presentar respecto a la reproducción del viaje del héroe en la media contemporánea. En este caso aplicaba Persona 5, un videojuego que tanto a mi compañero como a mí nos gusta bastante. Ha sido un elemento en nuestra vida que brinda mucho gozo. Y que por lo mismo es muy largo. O sea, es un juego de alrededor de 100 horas. Así que vamos a intentar condensar cada uno de los puntos más importantes de la manera más condensada valga la redundancia posible. y bien, nuestro modelo de análisis va a ser el viaje del héroe, en este caso el de Christopher Buggler, en el cual consta de 12 etapas, bien explicadas por mis compañeros anteriormente, por eso nos vamos a alterar un poco, por la cual atraviesa nuestro personaje municipal, nuestro héroe, para en pos de un redescubrimiento personal y el nutrimiento de su persona con el fin de alcanzar una nueva etapa en su vida. ¿Motivo de la elección? Esta es una pregunta doble, más o menos, porque nosotros queríamos primero visualizar si, como bien decía en nuestro título, si efectivamente en los recursos de multimedia contemporáneos se sigue reproduciendo este esquema del viaje de lebre y qué tan fielmente se reproduce. Y por lo mismo también queríamos comentar que elegimos Buggler porque sus 12 etapas nos parecen que permiten realizar un mejor análisis, hacer un símil mucho más accurate y más preciso, más definido. Mucho más preciso por la libertad que ofrecen estas 12 etapas. Y bien, eso lleva a nuestra hipótesis, que es que también se adapta al discurso contemporáneo a este viaje del héroe. Y ahora mi compañero va a proceder a presentar nuestro objeto de análisis. Bueno, como estaba diciendo Felipe, nuestro objeto de análisis se trata de un videojuego de rol japonés llamado Persona 5. Viene de la saga del mismo nombre de Persona. En esta entrega se trata de un estudiante de preparatoria el cual es acusado falsamente de agredir a un político corrupto, el cual lo acusa tras este personaje salvar a una mujer que está siendo acosado por este político lo que desencadena en que él entre en un proceso de probatoria por ser acusado por entre comillas perdón agredir a este político lo que genera que él se ha expulsado de su escuela y lo mandan a otro lugar a la ciudad porque donde él vivía se podía considerar como un lugar un poco más rural entonces para completar su proceso de probatoria de un año lo mandan a la ciudad donde hay una escuela que acepta recibir a este estudiante no por el interés personal de él sino porque la escuela de esa forma puede conseguir una reputación de que fue la escuela que fue capaz de rehabilitar a esta persona que se considera como la mala imagen de como el alumno ejemplar dentro de todo este contexto pasan otros incidentes y sucesos importantes que voy a explicar en el análisis pero me gustaría dar unos puntos relevantes que ocurren en este juego que es la aceptación del yo como aceptarse a uno mismo te da las capacidades para enfrentarte a lo que la sociedad te impone o te hace prejuicios dentro de ese punto lo relacionamos con la realidad del status quo versus la realidad personal de tanto del protagonista como de otras personas con las que uno va compartiendo en el juego también es importante dos otros puntos que tienen que ver con la sociedad que es la decadencia de los valores sociales y junto con eso una crítica a las convenciones sociales esto ahora lo vamos a tratar en análisis que mi compañero Felipe va a empezar y bueno sin más preámbulos vamos a comenzar con el fuerte de este trabajo que es la aplicación nuestro escenario se enmarca en el mundo ordinario que es Japón el año 2016 como bien decía nuestro compañero a una ciudad donde se encuentra esta escuela que lo acepta aún siendo una persona en un proceso probatorio pues bien en el desarrollo de su vida normal de nuestro protagonista el cual no tiene nombre para facilitar la inmersión del jugador en este caso le permite apodarlo como uno quiera nuestro protagonista por la calle precisamente en el cruce de Ciboya se da cuenta que en su celular aparece esta misteriosa marca en el mapa que bueno si bien le parece un tanto extraño no le da más importancia y a la vez que dentro de ese mismo momento el tiempo se congela y ve a la lejanía entre todas las personas que están quietas por así decirlo una figura un tanto extraña que no tiene una forma humana pero en sí misma no es no parece un ser humano normal pareciera estar incluso disfrazado pero bien nuestro protagonista piensa solamente que es un mal como una alucinación un mal momento de su vida y sigue con su vida que consideraría como el rechazo de la llamada que es un paso no tan evidente pero está esa misma noche nuestro protagonista al irse a dormir tiene su encuentro con el mentor que son Caroline y Justine ¿quiénes son estas? bueno para esto tengo que explicar más o menos el contexto de su sueño nuestro protagonista se despierta dentro de este sueño entre comillas dentro de una celda está con ropas de preso está con grilletes está esposado y fuera de su celda se da cuenta que hay dos personas que son estas Caroline y Justine quienes le comienzan a comentar el respecto de que él necesita rehabilitarse y en este punto uno no entiende muy bien qué significa este tema de la rehabilitación simplemente sabe que tiene que seguir las recomendaciones de estas dos personas con el fin de evitar el fin inminente de la sociedad y de de su propia persona y simplemente se despierta sin entender muy bien qué es lo que está pasando pero mantiene en mente las palabras de estas dos personas que a lo largo del juego como bien comenté lo van a ir ayudando en su desarrollo personal y en esta rehabilitación entre comillas que en este mundo no se comprende muy bien qué es es un tanto abstracto y bien pasamos a la travesía del primer umbral que es el primer día de escuela nuestro protagonista camino a la escuela se encuentra nuevamente con esta aplicación en su celular la cual en una serie de sus desafortunados que es un tanto largo de explicar se termina encontrando dentro de un mundo paralelo al cual accedió mediante esta aplicación en este mundo paralelo nuestro personaje puede darse cuenta que hay es un tanto extraño es como un palacio un castillo que tiene una representación muy extraña en la realidad tiene una representación un tanto extraña en la realidad perdón me iba a entrar a la vez ahí perdí el hilo ah sí este mundo alterno tiene una representación un tanto extraña en la realidad o sea ve mecanismos de tortura ve gente crucificada y ve unos unas criaturas extrañas las cuales con el desarrollo de la historia serán apodadas como sombras que luego siguiente paso vamos a comentar mejor en detalle que son estas sombras y bien en el enfrentamiento con estas sombras nuestro protagonista se ve indefensa o sea las sombras lo comienzan a atacar y despierta a su persona que es la representación de su yo interior que está siendo oprimido por bien comentaba mi compañero por los estándares de la ay perdón los estándares de la sociedad y el status quo es decir la imagen que se tiene del mismo y razón por la cual también se representa a sí mismo dentro de este sueño como un preso siguiente paso son las pruebas los aliados y los enemigos a lo largo del transcurso del videojuego el protagonista irá encontrando aliados que también se encuentran en una situación similar a él es decir están siendo de una manera oprimidos por la sociedad y sienten que deben liberarse de esos grilletes que casualmente también tienen personas junto con estos aliados irán pasando por distintos palacios que como bien comentábamos anteriormente es la representación de una realidad y esta realidad está íntimamente ligada con los enemigos que son personas que ostentan una cierta posición de poder que usan esta autoridad por así decirlo para ejercer su propia voluntad y normalmente retorcida es decir estas personas dentro de su mente ven lo que son estos palacios en su mente ellos ven la realidad como si fueran estos palacios por así decirlo entonces los Phantom Thieves que este nombre alude a que ellos son ladrones y con el fin de rehabilitar también a estas personas que están aportando a que la sociedad sea un lugar mucho más cejado y injusto roban un tesoro preciado para ellos dentro de estos palacios o representaciones alternativas de la realidad con el fin de que estos enemigos se den cuenta de sus errores admitan sus errores y aporten también a que el mundo sea un lugar mejor bueno nos quedan los últimos seis puntos llegamos también a lo que es la aproximación a la cabana más profunda que es cuando después de haber pasado por muchos otros palacios que como decía mi compañero representa los vicios de la sociedad en forma de personas importantes que ocupan su poder para beneficio personal y egoísta llegamos al punto donde estos ladrones de corazones son capturados entre comillas porque lo digo entre comillas porque ellos planifican todo un escenario donde son capturados a propósito con el fin con el fin de obtener información para llegar a la mente maestra que está detrás de todos estos incidentes y de todo este tema de corrupción entonces se dejan capturar para encontrarse con una detective que es la que está manejando el caso y tratar de convencerla de que se unan a su causa en vez de perseguirlos tratarla de hacerle entender que ellos no son el problema sino que son entre comillas la solución esto sucede lo que culmina la odisea donde se enfrentan a Tido que es la persona que maneja que de alguna forma tú tenías vínculos con todo esto otras personas con sus propios palacios y se trata también incidentalmente de la misma persona del mismo político que acusó falsamente al personaje principal entonces se trata de una lucha como del héroe de recuperar su libertad y de liberar a la gente de sus vicios la recompensa es que se venza Chido y se afianza los vínculos que tiene el personaje principal con sus amigos sus conocidos sin embargo se dan cuenta de que vencer a Chido no cambia lo que está pasando en la sociedad a esa altura que es que la sociedad ya no le importa que haya hayan estos vicios no le importa que Chido haya sido tan corrupto entonces esto se contrapone a lo que ellos tenían entendido que era como la resolución que era si nosotros derrotamos a Chido todo este concepto de los palacios van a desaparecer porque atacamos el problema de fondo pero la gente sigue teniendo esta indiferencia por lo que se dan cuenta que algo está pasando esto nos lleva al camino de regreso que es cuando ellos está el concepto de mementos mementos es una representación del subconsciente de toda la población así como están los palacios que es la representación del subconsciente de estas personas que ostentan poder mementos es la representación no de una sola persona sino de todas las personas porque como todas las personas también se tienen un subconsciente viciado también tienen este mundo paralelo entonces la misión de los Phantom Thieves es robarle el corazón a todas las personas con el fin de hacerlos entender que tienen que vivir el mundo realmente y no caer bajo sus vicios llegamos al punto de la resurrección que es cuando ellos se dan cuenta que lo disculpen pero les queda un minuto o sea estamos en el minuto final por favor si esto se muera muy cortito llegado al punto de la resurrección que es cuando llegan se dan cuenta que el corazón de las personas al final está siendo controlado por un ente superior y este ente superior el personaje principal no es capaz de derrotarlo con sus herramientas entonces él necesita reconocerse a sí mismo darse cuenta que él sí puede vencer como este ente superior y su persona que es ese que está en rojito en la imagen se transforma en su versión definitiva y esta versión definitiva es capaz de vencer a este ente superior que estaba manejando el subconsciente de las personas y llegamos al último punto que es el retorno con el elixir que es donde los phantom tips se disuelven y le dicen a la sociedad que ellos no son la solución sino que ellos solamente dieron las herramientas para que la sociedad se sane a sí misma y bueno respecto a las conclusiones y predicciones en primera instancia quisiéramos hablar respecto de que también se adaptó este modelo y como pudimos evidenciar a través de la aplicación reproduce muy fielmente cada uno de estos pasos de lo que nos termina como impresionando la manera en que a día de hoy incluso en como productos tan superiores para así decirlo entre comillas porque como vamos a explicar después tienen distintos niveles que no es solamente el texto siguen reproduciendo este modelo para generar una una inmersión por parte de quien consume este contenido y a su vez mediante el análisis que nosotros realizamos nos dimos cuenta de que los videojuegos en general no solamente este contienen múltiples planos de análisis es decir la significación de este videojuego no parte solamente de la historia que te cuentan a través del diálogo sino que podemos evidenciar distintos matices de esta a través de la música a través de la escenografía a través de la simbología de las personas y los enemigos y los palacios e incluso a través de cómo se juega el mismo juego es decir cómo está planteado el videojuego es otro nivel extra de significación lo que nos lleva a las proyecciones que nosotros planteamos que este videojuego podría ser analizado desde el punto de vista del discurso multimal es decir analizar cómo cada uno de estos elementos la música las letras de las músicas la escenografía el diseño de los menús todo es un aporte al mensaje final claro como está diciendo compañero también otra de las proyecciones que nosotros creemos importantes es analizarlo desde el punto de vista del discurso de la revelación y cómo se relaciona también con el branding de la marca persona ¿por qué con el discurso de revelación? porque la saga persona uno de sus puntos claves para vender tanto y para ser tan famoso es que siempre aunque las temáticas de cada uno sea distinto el mensaje de fondo nunca cambia que es el para reconocer cuando tú te reconoces a ti mismo cuando eres capaz de ver tu otro yo o tu múltiples yo eres capaz de afrontar la crisis que está pasando en tu contexto ya sea en este caso en Chibuya año 2016 o sea ya en el 2018 por ejemplo en Persona 4 y esto tiene que ver con el branding de Persona también como Atlus que es la empresa que hace el juego de Persona ocupa esta para hacer una imagen de su compañía y hacer una imagen de esta marca bueno por el tiempo lo vamos a dejar hasta ahí gracias por su atención gracias a ustedes oye una pregunta ustedes dicen que también es interesante ver cómo se juega el cómo jugar el juego también implica diferencia en análisis algo así claro es una lista más especial porque no dale todo esto porque cuando uno añade esta variante de que la misma persona que por ejemplo en un libro la persona lee los sucesos que se van desarrollando y él no puede de forma directa influir en ese proceso en cambio en el videojuego la persona no está leyendo es partícipe dentro de ese proceso el videojuego por muy lineal que sea le hace creer a la persona que él es la que está generando esos procesos y no lo está viendo desde un punto de vista de un tercero lo está haciendo partícipe de ese proceso entonces se le añade cierto la persona que está consumiendo eso tiene cierta participación que que no existe en otro tipo de medio comentarios preguntas que hacer un aplauso virtual muy entretenido super si no yo solamente quería decir que a pesar de todo el tiempo que los llevo escuchando hablar del juego y de la explicación ahora sigo sin entender así que hay muchas cosas complejas muchas capas hay que jugarlo para entenderlo como decía un juego de más de 100 horas que intentamos resumir y pasa muchas veces que hay cosas que uno explicarlas toma más tiempo que experimentarlas exacto y eso debe ocurrir muchas gracias chicos muy interesante rápidamente nos pasamos a Paula Peralta y Juan Rosales listo ¿Juan va a compartir pantalla? bien esperase un poquito que no entiendo muy bien cómo se comparte el botón el botón verde sí dice compartir pantalla y ahí selecciona ventana o pantalla abajo ya el discurso ahí está ahí está estoy compartiendo o no sí sí de hecho me veo yo muy grande qué perturbador ¿no está el powerpoint? sí ahora sí ya perfecto control F5 para compartir desde Google Google Slides ahí está muy bien disculpen ahí está bueno filo no importa se lo demanó ya vamos muy bien Paula entonces buenos días compañeras profesor somos Paula Peralta y Juan Rosales como ustedes bien saben Juan me veo yo no se ve la presentación ahí sí ahí sí que activo la cámara como ustedes bien saben la comunidad LGTES sufre discriminación desde hace mucho tiempo por parte de ciertos grupos religiosos como por ejemplo sería la la religión cristiana es por eso que hoy analizaremos la importancia de la visibilización de la comunidad a través de la canción Montero Coming By Your Name de Lil Nas X Juan para comenzar el caso de estudio me gustaría comenzar dándoles un poco de contexto sobre quién es Lil Nas X nacido Montero Lamar Hill en 1999 es un rapero estadounidense que saltó a la fama gracias a su single Old Town Road el 2019 a principios de este año el 2021 sacó su nuevo single Montero Coming By Your Name el cual trata de temas homosexuales explícitos el nombre hace tanto referencia a su propio nombre como a la novela y película homónima Coming By Your Name que cuenta la historia de dos jóvenes homosexuales el videoclip apenas salió causó una controversia tremenda dentro de los grupos religiosos ya que está basado en referencias bíblicas bueno nosotros para acercarnos a este análisis el modelo multimodal el cual es un modelo de cierta manera acuñado por Gunter Kress pero hubieron antecedentes previamente que era un semiótico australiano él consideraba que el lenguaje se organizaba en base a modos los cuales vendrían siendo como envoltorios por decirlo de alguna manera en las que el lenguaje se configura por ejemplo podría ser el lenguaje de las flores el lenguaje gestual el lenguaje kinésico el lenguaje visual musical etcétera todas las posibilidades a través de las cuales el lenguaje se puede manifestar también para Gunter Kress lo importante de este modelo es que dentro de un mismo mensaje pueden existir distintos tipos de lenguaje en distintos modos actuando al mismo tiempo y no solo como por el mensaje en sí sino que van interactuando entre ellos para potenciar este mensaje reforzarse y lograr como algo más una idea más compleja a partir de esto mismo también plantea que todo el proceso de creación de un producto semiótico pasa por cuatro etapas las cuales vendrían siendo el discurso el diseño la producción y la distribución para comenzar con el análisis de caso me gustaría mostrarles la escena 1 que dividimos en dos partes en total son tres escenas por si acaso tenemos primero a Lirnas X que está sentado bajo un árbol que podría ser considerado como el árbol del bien y el mal que se encuentra en el jardín del edén en el paraíso tenemos una paleta de color análoga que tiene colores como rosado y azul que son colores representativos de la binaridad pero acá los vemos como mezclados que hacen este color púrpura por lo tanto tenemos esta noción de androginia el personaje que está sentado ahí podría representar tanto a Adán como a Eva también tenemos la presencia de la serpiente que puede representar al diablo a Lirí por lo tanto esta escena lo que quiere es recrear la caída de Adán y Eva del edén del paraíso a través de la tentación sin embargo en esta situación el fruto prohibido no es una manzana no es una fruta literalmente sino que es el descubrimiento de la sexualidad del personaje después de eso llegamos a un plano en donde encontramos una referencia al banquete de Platón el cual habla de Aristófanes que es un poeta griego y el discurso de las almas gemelas en la mitología griega se creía al principio que el ser humano estaba compuesto de dos personas unidas por el ombligo con dos pares de piernas y dos pares de brazos y Zeus los dividió en dos porque los consideraba demasiado fuertes claro y estos seres podrían estar compuestos de hombre con hombre mujer con mujer o mujer con hombre por lo tanto queda esta noción del amor homosexual o de que el amor no necesariamente trae hombre o mujer después tenemos la escena del juicio de la ejecución acá la paleta de colonias análogas se divide en dos y se distingue claramente el rosado y el azul el rosado siempre ha sido para mujeres y el azul siempre ha sido para hombres los jueces están vestidos de azul lo cual simboliza masculinidad y virilidad y el personaje principal que es Lil Nas que como ven ahí lo están llevando está vestido de rosado y por decirlo vulgarmente hasta el día de hoy hay comentarios de si eres hombre y usas rosado eres gay la escena es terrenal y no tan sagrada ni mística con la ausencia de este morado y estos como brillos también tenemos en el público un comportamiento de rebaño representado por el gris todos son iguales y ellos están lapidando el personaje principal la lapidación era un método de ejecución que se utilizaba en las escrituras sagradas cabe destacar que en esta ocasión la letra es muy explícita sexualmente explícita como si estuviese exponiendo sus pecados en el juicio mientras lo ejecuta bueno después de esta escena como consecuencia del apedreamiento el protagonista aparentemente muere y comienza una especie de ascenso hacia el cielo donde se encuentra con una figura angelical esta figura angelical aparentemente lo embeleza lo enamora puede interpretarse de diversas maneras pero lo importante de esta escena en particular es que existe una paleta de colores muy similar a la primera utilizando tanto el rosado como el azul pero especialmente ocupando la mezcla entre estos dos llegando al morado y así jugando un poco con esta noción de androginia cuando ya empieza a acercarse a este ángel que mencioné recién surge una especie de vara de pole dance desde abajo y el protagonista sujeta esta vara y en vez de seguir su ascenso prosigue a descender hacia lo que aparentemente es el infierno a partir de esto el personaje cambia de apariencia totalmente a una como se podría entender quizás más clásicamente ruda por los colores que ocupa los elementos que tiene debido a que tiene una peluca con unas trenzas con un rojo muy fuerte una trenza muy larga unas botas muy altas de un color negro fuerte y también es importante destacar que a diferencia del resto del video en esta parte al protagonista o al ironás se ve perfectamente los tatuajes de su cuerpo por supuesto para resaltar esta idea de rudeza este descenso concluye en que llega oficialmente a lo que culturalmente entendemos como infierno lo que podría ser un lugar con mucho rojo mucho negro mucho fuego mucha lava etcétera colores que también de cierta manera representan la violencia y también se podría entender como la sensualidad de cierta manera aquí el protagonista se encuentra con una figura similar al diablo un hombre de piel roja con cuernos etcétera más elementos que lo distinguen y tiene un trono en el cual hay una inscripción que dice condenan lo que no entiendan que es una frase de Marco Tulio Cicerón un filósofo y político romano y por supuesto esta frase como que igual guía un poco todo el concepto de lo que va el video así que igual es una frase muy importante a tomar en cuenta y al final después de esto procede a hacerle un baile sensual un baile erótico a la figura del diablo y termina asesinándolo al romper el cuello y se queda con sus cuernos y los coloca de cierta manera como representando que ahora tienen la corona del infierno a través de este mensaje nosotros con Paula interpretamos como que de cierta manera Lil Nas está reclamando una corona de un lugar al que históricamente nos han enviado como comunidad LGBTQ más las religiones más conservadoras la cristiana por ejemplo y ahí nos deja con la pregunta Lil Nas de ¿por qué no estaría mal reclamar como nuestro el lugar al que siempre nos han estado condenando? y finalmente a modo de conclusión de análisis queremos decir que igual se genera un mensaje muy complejo porque no simplemente está la imagen religiosa sino que está esta mezclada con visuales más queer más por la disidencia sexual y también mezclando el hecho de que haya una letra muy ligada a experiencias de LGBTQ más por lo cual genera un mensaje muy complejo muy potente que no podría hacerse si solo hubiera un modo de lenguaje finalmente a modo de proyección para partir nosotros tuvimos la idea de abordar este tema con la narratología el mito del héroe y también el monomito pues presenta muchos elementos en común con estos modelos en especial con el tema del monomito del origen la creación etcétera así que nosotros también consideramos eso como una buena opción y abre la puerta para una investigación totalmente distinta claro con respecto al análisis que hicimos nosotros en este proyecto este también consideramos que se puede hacer bajo una visión feminista ya que Lirnaz va en contra de un estereotipo que sigue presente en la comunidad LGBTQ más en la cual los hombres gays específicamente dicen que por ser gays tienen que ser hombres viriles machos y Lirnaz no lo hace sino que lo que hace ahí es este tomar todos los elementos posibles y es él simplemente es él durante todo el videoclip y de hecho él como persona también es así y con respecto a nuestra interpretación del videoclip queremos decir que nosotros interpretamos esto obviamente de la forma en la que más nos resonó ya que con Juan somos parte de la comunidad tomamos las partes que sentíamos como que más sonaban con nosotros y por supuesto el arte es subjetivo entonces también da por un análisis totalmente diferente pueden haber distintos símbolos etcétera claro exactamente de hecho como de eso mismo que dice Paula del arte es subjetivo incluso utilizando este mismo modelo y este mismo objeto de estudio podríamos haber sacado una investigación totalmente distinta si es que lo hubiéramos interpretado de otra manera así que por eso hay también haber otra posibilidad pese a que se utilicen los mismos elementos de investigación totalmente uno puede partir perfectamente con otra mirada desde el punto de vista de lo que te llevó por alguna razón y ya armas otra línea de interpretación claro exactamente bueno y acá finalizamos disculpe aquí finalizamos con una frase que sale al principio del video que dice en la vida escondemos las partes que no queremos mostrarle al mundo las guardamos bajo llave las desterramos les decimos no pero aquí no lo hacemos bienvenido a Montero y que en el fondo también juega con todo este mensaje global que trata de manifestar el video y eso no sé si Pauta no muchísimas gracias por escucharnos fue un placer hacer este trabajo y lo disfrutamos que bueno muchas gracias de hecho fue bastante entretenido entretenido porque es algo que es un producto cultural entonces de por sí ya y además encima si tiene todas estas capas que uno va viendo va descubriendo y el modelo además te permite ir haciendo esa lectura del objeto estudio como las distintas capas uno aplica otro modelo ve otra cosa y más encima como es un producto artístico también tiene esta subjetividad que es lo que uno quiere uno espera de estos productos culturales que potencie la subjetividad y que pase algo exacto sí comentarios o preguntas me encantó gracias me encantó su presentación muy buena me encantó todo de verdad muchos aplausos eso muy buenos muy buenos muy buenos análisis del video me encanta la canción muy bien van súper bien una buena presentación gracias gracias no para mí broma 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 sofía y beatriz sofía y beatriz y javier sofía y beatriz javier perdón adelante voy a compartir por si acaso con sofía vamos a compartir cámara pero beatriz tiene problemas con su cámara pero la idea como ni se leía que las tres tuviéramos la cámara listo un segundito que mi computadora es medio lentito y entonces como dice el título de esta presentación nosotros analizaremos el discurso desde un punto de vista escatológico el último discurso de Jim Jones en Johnson como hemos aprendido a lo largo de este curso el discurso es una expresión que puede ser tanto oral o escrita que tiene una intención y también tiene un contexto se logra una conexión entre el orador y los oyentes y se transmite algo que merece la pena ser escuchado vamos a usar el discurso escatológico en conjunto con el de revelación para analizar profundamente este último discurso de Jim Jones la escatología desde un punto de vista discursivo se puede decir que es un instrumento con el cual una persona o varias utilizan las palabras para hablar sobre el fin del mundo que amenaza la realidad como todos lo conocemos asustando así a quienes lo oyen y luego utilizando el recurso del discurso de revelación manipulan a estas personas que lo oyen para que lo sigan crean ciegamente su visión dado que este último discurso se basa en una transición hacia la luz es decir en la salvación a este fin que el líder propone siguiente yo les voy a dar una contextualización una breve contextualización en nuestro caso de estudio como grupo y como ya fue mencionado analizamos el último discurso de Jim Jones en la comunidad de Jonestown ubicada al norte de Guyana este discurso es dado por Jones como antesala a la masacre ocurrida en ese mismo lugar en la cual 918 personas fallecieron al consumir cianuro ¿qué pasó aquí? ¿cómo llegamos a esto? bueno las personas pertenecientes a esta comunidad se vieron acorraladas por el líder y su último discurso su discurso final perdón el cual les planteaba de una manera completamente apocalíptica y catastrófica que personas del gobierno de Estados Unidos llegarían a esta comunidad y acabarían con todo lo que conocen estas personas llegarían por las crecientes denuncias que habrían salido desde la comunidad estas mismas denuncias llegan a oídos de un congresista estadounidense llamado Leroyan quien decide visitar a Jonestown y durante esta visita es cuando el discurso de Jim Jones ya comienza con un tono mucho más fatalista pues este congresista está buscando testimonios e información además de ofrecer como llevarse a las personas que quisieran irse del lugar estas personas eran titladas de traidores y además formaban parte de las amenazas que estaban en contra de este paraíso entre comillas bien luego de que este congresista se vaya con una cierta cantidad de personas de la comunidad Jones reúne a los miembros que quedaban que eran 918 como les dije y alentados por lo que él describió como una entre comillas elección a un final digno que comienza esta gran masacre y suicidio colectivo bueno nosotras con este caso de estudio buscamos demostrar lo importante y peligroso que pueden llegar a ser los discursos escatológicos cuando se llevan a un extremo y además cuando son presentados por un líder carismático dentro de una comunidad vulnerable ahora voy a comenzar yo con la parte de análisis nosotras elegimos solamente tres párrafos de los seis que originalmente colocamos en nuestro informe a favor del tema bien entonces bueno tengo este primer párrafo pero yo me quiero concentrar en las tres partes que tengo destacadas en rosadito bueno antes de esto perdón quiero decir que en esta parte del discurso que es hacia el principio aquí Jones ya empieza a enfatizar mucho más en que quienes se fueron son traidores así ya empieza más de de derechamente decir que son traidores además reitera y menciona muchas veces la gran catástrofe que ocurriría si no toman acciones inmediatas entonces partiendo con la primera parte que tengo destacada acá tengo la traducción en español bueno aquí deja muy claro que va a ocurrir algo horrible como si quisiera implantar un pánico colectivo o sea repite dos veces la palabra catástrofe dejándolo muy claro y bueno esta catástrofe y dejándolo muy en claro es porque el mundo común al que él y su comunidad están acostumbrados de hace tanto tiempo que no va a existir luego la segunda parte que tengo destacada es if we can live in peace then let's lie in peace bueno esta parte es como muy directa e impactante aquí comienza a juntar el discurso escatológico con el discurso de revelación porque dice directamente que como ya no pueden vivir en paz ya no han podido vivir en paz ya no van a poder vivir en paz como en comunidad lo mejor que pueden hacer es morir en paz todos juntos como comunidad y por último we we've been so betrayed we have been so terribly betrayed procede con esta parte general un sentimiento de pesar en toda esta comunidad que se supone que era familia pero que fue traicionada por los mismos miembros y ya no tienen otra salida más que esta muerte en paz eso es la primera parte ahora continuamos bueno en esta parte del análisis ya tenemos todo el contexto escatológico que nos presenta nos habla de que el mundo como ellos lo conocen se va a acabar de que no hay otra salida y de que tienen que seguir lo que él está diciendo para poder lograr una muerte pacífica como mencionó Sofía y acá comienza desde un punto de vista apelando a las emociones de su familia como él la llama dice Él apela a esta amabilidad o más bien piedad hacia las personas que no poseen una movilidad individual como pueden ser niños y abuelos diciendo que en caso de que haya un ataque es mejor que ellos sean los que mueran primero al momento de elegir su propia muerte porque si hay un ataque ellos van a ser los más perjudicados entonces apelando a esta emocionalidad refuerza aún más su discurso de revelación mezclado con el discurso escatológico tenemos que ser piadosos tenemos que dejarlos morir pacíficamente y luego además de hablar de esta salida pacífica utiliza y disfraza el suicidio masivo como un acto revolucionario We are not committing suicide It's a revolutionary act Esto como vamos a ver más adelante es un recurso muy empleado por los oradores del discurso escatológico esconder realmente cuáles son sus intenciones por medio de encubrirla a partir de otros actos y luego como si eso no fuera suficiente vuelve a acorralar a sus interlocutores usando dos recursos más diciendo primero que We can't go back they want to leave us alone refiriéndose obviamente a la gente del congreso que eso es la principal amenaza hacia la secta diciendo que no pueden volver a como eran antes el mundo que conocen se ha acabado y que no los van a volver a dejar solos nunca más y luego por si había alguien que se resistiera a esta opinión de no quiero morir no quiero suicidarme le dice no way we can survive es decir después de este ataque no vamos a poder vivir nadie va a sobrevivir va a ser una total catástrofe e incluso más adelante en el discurso en el discurso completo se puede ver que hay gente oponiéndose pero él insiste e insiste e insiste ahora Beatriz va a continuar con el tercer párrafo del análisis bueno vuelvo a empezar analizando ahora este último extracto me voy a fijar solamente en las partes que están destacadas vemos que Jim menciona que para él la muerte no es algo que de miedo sino que por el contrario la vida es la que está mal dita con estas palabras busca claramente seguir imponiendo esta revolución suicida a toda costa dentro de las personas de las mentes de las personas que aún se rehusaban a suicidarse porque no veían que todo estuviese realmente perdido y no creían que realmente caería un avión sobre ellos que los mataría como intentaban convencer los Jungs lo sigue entonces diciendo que no vale la pena vivir así lo repite dado que él había dicho anteriormente que no iban a poder continuar sus vidas en paz si decidían traicionarlo y no suicidarse ya que sus enemigos los congresistas que mencionamos los iban a asesinar igualmente siguiente por favor un segundo que no sé por qué no va más tranquilo no se preocupe perdón ay sí bien bueno ahora pasamos a las conclusiones principales donde encontramos tres aristas yo voy a explicar la primera que consiste en el modelo escatológico en la aplicación entonces como respuesta a nuestra hipótesis ¿realmente es peligroso el discurso escatológico llevado a estos extremos por un líder carismático? sí consideramos que es bastante peligroso ya que por medio del discurso escatológico y el discurso de revelación combinados Jim Jones fue capaz de lograr que 918 personas fallecieran no todas fueron bajo un suicidio ya que sí hubo un grupo minoritario que se resistió pero como este sujeto Jim Jones tenía un pequeño mini ejército que él era fiel incondicionalmente bajo sus creencias lamentablemente todas las personas fallecieron y es acá cuando es importante ver que el discurso escatológico junto con el discurso de revelación logra empelezar a sus interlocutores con una nueva realidad y acá me gustaría mostrarles en el chat una cita que ya no es desconocida para nadie de nosotros ya que está en la bibliografía que hemos realizado en el curso y es de Chomsky Chomsky dice también es preciso falsificar totalmente la historia como acá podemos apreciar en el caso de Jim Jones que pone como si los congresistas fueran la peor amenaza que le puede haber sucedido a su comunidad y luego sigue ella constituye otra manera de vencer esas inhibiciones enfermizas para simular que cuando atacamos y destruimos a alguien lo que estamos haciendo en realidad es proteger y defendernos a nosotros mismos de los peores monstruos y agresores y cosas por el estilo acá podemos ver claramente cómo se logra una manipulación de por medio y es ahora donde Beatriz va a explicar cómo la manipulación y carisma es una gran parte de todo este discurso bueno una persona con personalidad carismática como habíamos mencionado anteriormente utilizando este tipo de discursos y sabiendo usar las palabras a su favor puede resultar sumamente manipuladora e imponerse fuertemente dentro de las mentes de personas que estén vulnerables y que caen ante sus encantos y llegar a cambiar sus estilos de vida completamente un claro ejemplo es este gente que se mudó a una comunidad marginada de la sociedad en general junto a sus familias o solo solamente para seguir a este personaje autoproclamado profeta quien con sus palabras atrajo a cientos de personas que creyeron en él y en todo lo que decía una persona como Jim Jones carismática y manipuladora puede resultar sumamente peligrosa y puede llegar hasta el punto de ocasionar catástrofes como lo fue este suicidio masivo por invenciones suyas no más mentiras tan bien formuladas que terminaron siendo la única verdad y la única realidad de una comunidad entera ahora Sofía con el flujo de información y realidad contorsión Por último creemos que es muy importante destacar el hecho de que Jim Jones fue quien controlaba el flujo de información que circulaba en esta comunidad y además controlaba el sistema educativo de los niños nacidos y criados en la misma comunidad lo cual esto le posibilita formar un monopolio de poder por sobre el colectivo de Young Town y esto le permitió poder difundir y efectuar cualquier tipo de idea que se le ocurriera como podemos ver el resultado de esta gran masacre de 1978 Ahora por último vamos a ver las proyecciones con Javiera No te preocupes voy a comenzar simplemente al momento de realizar nuestro análisis y averiguar todo lo que este sujeto proponía terminamos leyendo todo el discurso ¿y qué pasó? encontramos que había muchos factores que podían haber sido analizados de otra manera y que mantenían una relevancia muy grande por ejemplo encontramos que habían tres puntos en especial que lograrían unos muy buenos análisis con este mismo caso de estudio el primero es el tema de sectas y su universo el universo sectario que existe cuando un grupo está marginado y además nos gustaría ver cómo los nuevos miembros son reclutados quizá hay branding quizá hay storytelling todo este proceso de adaptación de nuevos miembros sería muy interesante para los casos de estudio después los límites y peligros del discurso escatológico si bien ya los estamos mencionando acá creemos que sería un buen trabajo o de análisis buscar los límites y los peligros del discurso escatológico pero a un nivel más profundo y quizá hacer una comparativa o una alineación con la manipulación psicológica que caben en este tipo de discurso cómo el orador logra manipular a su público finalmente creemos que un análisis crítico del discurso sería pertinente en este caso si bien sabemos que existen prejuicios y estereotipos desde gente como nosotros que no pertenece a ninguna de estas comunidades hacia ellas también existen un montón de estereotipos y prejuicios por parte de gente que pertenece a estas comunidades ocultos es decir dependiendo del flujo de información como dijo Sofía los grupos que están en el poder o el mismo sujeto que se encuentra en el poder puede hacerle creer a la comunidad que nosotros podemos ser por ejemplo personas que no han visto la luz que estamos mal encaminadas que todo lo que pensamos es incorrecto y que por eso necesitamos una salvación básicamente creemos que este tema tiene mucho mucho para dar en sí de análisis y que sería muy importante o muy pertinente hacer un caso de estudio con alguna de estas tres aristas y eso sería todo muchas gracias por su atención si hay alguna duda consulta por favor siéntanse libres bien muchas gracias super en realidad no es una duda pero a mí siempre me gustó el tema de Johnstown así que ver el discurso un poquito más a fondo lo sentí muy interesante e incluso puedo hasta decir que me dieron ganas de leer el disco soltero que sé que es como me alargó ¿no? sí es bastante largo son 40 minutos de audio y en verdad es mejor leerlo porque el audio es horrible pero ¿sabes qué? igual es interesante leerlo porque hay ciertas partes en las que una mujer en específico le dice a él repetidas veces reiteradas veces que no quiere suicidarse porque no lo ve todo perdido y ahí se ve como él intenta 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 todo el rato mostrarle que está mal que en verdad tienen que suicidarse en una parte le llega a decir que la vida de ella no tiene sentido si él no está en ella es muy fuerte y además recomiendo en especial leerlo porque el audio el archivo de audio que se encuentra en YouTube tiene todos los gritos de los niños y de la gente de fondo entonces para ahorrarse todo ese y los aplausos también había mucha gente que lo aplaudía le decía sí, sí tenemos que hacerlo eso bien qué gana de seguir conversando pero yo quería hacer un comentario respecto a las elecciones súper cortito Pamela que uno puede pensar que esto no pasa tan ahora como este tiempo pero de verdad como que he visto como comentarios que dicen que las condiciones actuales propician la formación de sectas y cultos y de hecho en TikTok hace el año pasado a fin de año empezó a aparecer como una especie de culto de gente que se fue como una parte dentro de Estados Unidos si tú no lo ves como algo negativo o no ves esto como un culto así como los que te han pintado en las películas tú fácilmente puedes caer depende de cómo te convenzan de la labia del carisma de las personas que te hablan de hecho sobre eso una cosita muy cortita que también sobre cómo ver el culto desde otro punto de vista y además reciente porque una película que salió hace como dos años creo Midsommar refleja muy bien cómo es que un culto te puede integrar pensando que es bueno de hecho hay mucha gente que después de esa película como que terminó así como ok bacán por la personaje principal se hizo todo lo que debía hacer pero analizando mejor esa película al final es como fue realmente bueno para ella así que eso de hecho es un gran ejemplo Midsommar puede tomarse el discurso escatológico y al mismo tiempo el discurso multimodal solamente eso quería decir sí bien muchas gracias muchas muchas gracias muy bueno muy interesante ha tomado ritmo y nos queda la última presentación de de la jornada con Pamela y Valentina Pamela y Valentina sí denme un segundito voy a proyectar la presentación Pamela dice cuando pasó los dantares de la luz la PDI creó un área específica encargada en el SAR secta actualmente en el MIS 150 activa en Chile ah mira el dato se me quedó pegado vamos vamos sí con tranquilidad vamos bueno eso ha sido todo voy a retirar no puedo pinchar nada jaja Pamela puede revisar por mientras ah no creo que ahí se puede no se ve en todo caso está cargando está cargando está cargando está cargando eso bien ya ya bueno oh oh no se me he pinchado nada tengo miedo ahora sí ya buenas tardes a todos a todas y a todes junto con Pamela vamos a presentar un análisis de la serie World of Honor desde una perspectiva multimedal bueno antes que todo vamos a contextualizar un poquito en 2016 la asociación china de dramas televisivos prohibió que se exhibieran programas con personajes abiertamente homosexuales dado que aún hoy se considera inmoral y se cree que es un mal ejemplo para la audiencia esto produjo un cambio en cómo las productoras que comercializaban dramas con tópicos voice love tuvieran que buscar estrategias para seguir produciendo los mismos contenidos pero de una manera mucho más sutil dado que si se muestra evidentemente que existe una relación que va más allá de la amistad entre dos hombres esta puede ser censurada teniendo ya esto en cuenta vamos a presentar nuestra hipótesis creemos que las productoras han tenido que recurrir a una gran variedad de recursos semióticos para hacer posible la creación de series voice love sin que éstas sean censuradas por dicha asociación es decir cruzando recursos o modos como música utilería vestuario paletas de colores simbologías escenografías y todos aquellos elementos que juntos nos puedan entregar un significado mucho más completo yendo más allá del uso del lenguaje para esto vamos a utilizar la propuesta de Gunther Kress y Theoban Leuwen presentada en su texto discurso multimodal los modos y los medios de la comunicación contemporánea el objeto de estudio que vamos a estar analizando el día de hoy es la serie World of Honor que en chino es eso muchas gracias Pamela que es una adaptación live action de la novela The Priest Far Away Wanderers en continuación Pamela les va a presentar el análisis de las secuencias vamos a poner el video solo unos poquitos segunditos así que no nos vamos a demorar mucho antes de que pasemos directamente al análisis queríamos comentar el por qué elegimos este World porque creo que es importante y cómo lo vamos a analizar la escogimos en parte porque cruza un tema importante que es como en sí no va como a la visibilización del aspecto queer de las relaciones porque el tipo de series no va exactamente a eso no es como su finalidad pero lo importante que encontramos es lo que menciona Valentina que hay todo un tema como de la censura y de un discurso que hay detrás de esto de por qué se se censura y escogimos el cómo analizarlo ciertas escenas de la serie que eran como más representativas de estos dos temas ya dale vale siguiente te veo mover el cursor pero te veo mover el cursor pero no no cambia no avanza ahora sí ahí sí ya son unos pocos segundos de la serie qué es lo que analizamos en específico la serie de la serie que que Ya, hasta ahí. No sé si se haya entendido mucho lo que pasó en la escena. Estos son los dos personajes principales, Shoshishu y Wenkezin, y están mirando un cuerpo que está sobre ese árbol. Y del cuerpo cae una gota de sangre y mancha la manga del traje de Shoshishu, que es el que está a la izquierda. Y dentro de lo que lo molesta Wenkezin, como sobre su valentía, lo que hace para ayudarlo, entre comillas, es cortarle la manga. Y la referencia que hay aquí es el manga cortada, que es un término que se usa tanto en internet como en la vida real, que tiene como el contexto histórico, hace referencia a los hombres homosexuales, ya que viene de una historia de la dinastía Han, en la que el emperador Ai tenía, aparte de todas sus concubinas y la emperatriz, tenía como pareja al comandante del ejército, se llamaba Dong Xian, y la historia dice que una vez Dong Xian se durmió sobre la manga del emperador, y el emperador para no despertarlo, se cortó la manga. Entonces ahí se acuña el término de manga cortada para hacer referencia a los homosexuales. Siento. A ver si se avanza el video, tienes que darle clic. Estamos siendo un poco incómodos que no se escuche el audio de las escenas. Y ahora sí. Como la interacción entre ellos, entre ambos, esto sucede porque el personaje al que está como ayudando fue como envenenado, y le está ayudando como a sacarse el veneno, pero claro, nunca se muestra como realmente la interacción en cámara, sino que se corta y se usan primeros planos y como... Gracias. 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 Bueno, como se puede observar en esta escena, Wen Keqing se quita la horquilla de su cabello para dársela como prenda a Shaoxi Shu. Si bien esta simple vista puede parecer solo un acto tierno, esto va más allá, dado que para la cultura china, este es un acto para proponer matrimonio. Cabe destacar que esta horquilla ha sido usada por Wen Keqing a lo largo de toda su vida, y a lo largo de toda la serie también, siendo esta un elemento importante dentro de la serie, lo cual le da un significado sentimental mucho más grande en la escena. Otro elemento a destacar dentro de esta escena es la vestimenta de color rojo que trae puesta Wen Keqing, dado que en China este color representa la buena suerte, la felicidad, la fertilidad, y además se cree que espanta las malas vibras. Por esto mismo, las novias en el día de su matrimonio usan ropas de color rojo, y esto se puede interpretar como que Wen Keqing hubiera llegado listo para el matrimonio a recibir a Shaoxi. Sí, hasta ahí se nota, hay un montón de simbolismo ahí. ¿Famila? La conclusión se toca a Nati, pero ok. Siguiente diapositiva, por favor, Valentina. Conclusiones. ¿Vale? ¿Puedes poner la siguiente diapositiva? Ah, me dice que se le quedó pegado. Sí, parece que está pegado al computador. Sí, es que ahora se le quedó pegado al computador. Bueno, como se pudo dar cuenta que, en efecto, las series usan esto... Ustedes murieron este, vale. Las series ocupan todos estos diferentes modos para hacerle el quite a la censura y poder efectivamente presentar, dar luces de la relación, no solamente con estos personajes, sino que con otros también. Bueno, son los únicos de la serie con los que usan este tipo de códigos para representar sus interacciones. Entonces, como que toda la serie está estructurada en dos planos distintos, como un plano de lo que se dice y un plano de lo que no se dice, que realmente es lo que se quiere decir. Claro. Y claro, esto está como dentro de este contexto y uno como audiencia internacional, la primera vez que la ve, no comprende realmente qué está pasando. Como que, claro, hay detalles y así se pueden entender como las miradas, quizás algún diálogo, pero claro, el momento de analizar como... La primera vez que yo lo vi, fue como, le cortó la manga, qué gracioso. Pero ahora es como, le cortó la manga. Y bueno, respecto a las proyecciones, hay cosas que no alcanzamos a tocar acá, porque igual, las series chinas tienen una carga cultural muy, muy grande, mucho más que lo que... Las series asiáticas en general lo tienen. Pero las chinas como tienen tanta historia que se cargan muchísimo. Hay un tópico que se suele tocar como también de todas estas series, que es como el topo que se llama como Found Family en inglés, porque ellos dos en la serie técnicamente adoptan un niño, y es una historia que también se repite en otras series, que habíamos puesto en la imagen también para que se viese, pero no se puede ahora. Y lo otro es que el tema de la acentuada no solamente aplica a las series donde se muestran hombres, sino que también a donde se muestran mujeres, pero decidimos enfocarnos solamente en las series Voice Love, porque las series By G, que son las series Girls Love, son mucho menos comercializadas, como que recién están entrando ahora en escena, y queda aún ver cómo van codificándose. Por lo general son también muy buenas amigas. Pero podría tomar otro camino, podrían tomar otro camino distinto a estas otras series. Claro, hay distintas aceptaciones también respecto a la relación entre hombres y mujeres, entonces queda ver cómo funciona eso. Cómo lo resuelven, qué manera muestran la relación de las mujeres versus las relaciones de hombres que ya están estandarizadas en esta serie. Claro. ¿Eso? Claro. Y el último punto era que igual, respecto a como todo esto viene a través de un punto de censura, también sería interesante verlo a través del análisis crítico del discurso. Ya, perfecto. En el sentido como de segmentos de público distintos, de minorías, de... Claro, y que también como la censura no va tan solo a través de esta censura en específico que se realiza, sino que cuáles son los perfiles, los valores que se están tratando de entregar, porque lo que pasa con esta serie es que jamás te permiten como tener personajes ciertamente grises, siempre hay como lo bueno y lo malo, como ciertas caracterizaciones respecto a grupos minoritarios, a otras etnias mismas propias de China, o cosas así. Ya, y están caricaturizadas, caricaturizadas, están un poco... Más que caricaturizadas alguna vez, sino que un poco demonizadas. Ah, ya, eso. Ya, habría un matiz ahí interesante que estudiar posteriormente. Bien, y para cerrar, lo de las conclusiones, no me quedó muy claro, ¿concluyen? ¿Podrías resumir, por favor, lo de las conclusiones? Que en efecto es como, hay un trabajo como muy, no trabajo, como muy fino de trabajar los modos para en efecto dar como a entender el mensaje que está detrás. Ya, perfecto. ¿Quisiera alguien hacer algún comentario final? Pregunta. Yo quisiera hacer un comentario, profe. Ya, dale, Juan. Al menos como con respecto al objeto de análisis en sí, lo que me pasa, igual me conflicto al ver ese tipo de objetos de análisis, porque me es como medio complicado muchas veces dibujar esa línea de diferencia entre la fetichización de este tipo de situaciones y como comercialización, capitalización, etcétera, de relaciones homosexuales o lo que pueda ser, no como heteronormado. Entonces, me cuesta mucho establecer la línea entre eso y la representación visual, quizás podría ser, y al menos esa impresión que me da un poco este tipo de productos que es un poco como más fetichización que representación, sí, me puedo equivocar totalmente, pero al menos a mí me genera... No sé si se entendió al principio que ya decía como que no va desde una representación como desde LGBT. Claro, Y claro, si hay un tema muy grande de marketing y porque también va enfocado a un público que no es como hombres homosexuales, a pesar de que hay grupos que sí lo aceptan como un espacio válido de representación, sino que va como hacia un público femenino, porque todo esto tiene como su origen dentro de como el término que es el voice love que viene como de estos hombres lindos que se ven envueltos en situaciones como agradables visualmente, básicamente, y que también hay como un análisis también el por qué las mujeres lo consumen que es como porque son personajes como más tridimensionales y a través de los cuales se pueden proyectar sin verse afectadas como mujeres. Claro, y por eso está empaquetado como por eso se ve como un empaquetamiento, se ve está listo para ser comercializado y por ende hay un público que le gusta ver esa representación no como representación de la comunidad sino como por eso yo ocupé el término caricaturización me pareció más bien que es como lo que dice Juan el fetichismo. Claro, yo estaba pensando algo muy similar a lo que dijo Juan porque en realidad es sabido que el fanservice y el fetichismo de la comunidad LGBT es algo que existe en casi todos los fandoms de un montón de series, grupos musicales, sobre todo en el K-pop y eso es como principalmente en Asia o por ejemplo con lo que pasó como con lo de One Direction en su momento cosas así que había mucha gente que a mí en lo personal cosas así no me gustan mucho me dan como cositas es como me siento un poco no sé exhibida de una forma en la que no me gustaría que otra gente pensara de que de eso se trata como la la comunidad LGBT en realidad o sea no es que el trabajo esté mal simplemente que lo siento como la serie eso claro es que una forma distinta debo decir que la serie china en específico son las que son tanto por la censura como por otras cosas como menos fetichistas dentro de como la representación porque al menos como el punto de valor que yo les doy en específico es que no toman como no 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 se atribuyen una representación de partida y segundo no no lo toman como el punto central de la historia sino que es como un hecho que está inmerso dentro de la historia que es como parte de los personajes no es como la historia es que esas son como personajes homosexuales en relación a como otras producciones de otros países asiáticos que sigue es como la fetichización es como más directa y más en la cara que interesante este fenómeno discursivo comunicacional y comercial también obviamente les agradezco mucho la participación a todos que estuvieron activos comentando espero que todos también salieran entretenidos que lo hayamos pasado bien y se nos extendió más la clase bueno fue así nomás porque teníamos que tratar de cubrir todos los temas nos queda ha sido una buena sesión no sé cómo lo han sentido yo encontré que está vamos agarrando ritmo nos queda otra sesión similar en términos de de grupos por mostrar mantengamos bueno para los que todavía la gente que no todavía no ha expuesto que ojalá dentro de los márgenes de 10-15 minutos como va a poder hacer algunas preguntas siempre pensando que es imposible poner en 10-15 minutos todo lo que ustedes tienen armado en un escrito pero sí es posible que ustedes puedan mostrar poner los énfasis bien nos vemos la próxima sesión empezaría tenemos a Paula con ámbar Daniela Ana Camilo Patricio Natalia Katherine Fernanda Linda y Mariana que va a cerrar al final que tengan una buena tarde que estén muy bien nos vemos chau 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 ¡Gracias!